Hemos dado inicio a la temporada del patio de arte del museo. Esta obra que ya hacía un año que veníamos trabajando, primero todo lo que es la infraestructura exterior y luego interior del museo y ahora nos quedó por último el patio. Así que hoy hacemos la presentación y esto viene un poco también a cubrir parte de las necesidades y por ahí cosas que uno va escuchando que nuestros artistas van necesitando como es un espacio donde presentar sus obras y todo el arte que ellos desarrollan. Entonces acá en este pequeño espacio la idea es eso, presentar, en este caso hicimos con la banda de rock Confusión y Francisco Farnoqui que presenta sus obras al óleo que tiene, que tiene mucha trayectoria Francisco y bueno, esa es la idea de este patio de arte. No solamente con estas disciplinas, sino con todo lo que hay por allí, por nuestra ciudad, las diferentes manifestaciones de teatro y todo lo que hay. Bueno, ¿hay algo ya en mente, próximo, que se pueda utilizar aquí en el patio? No, no, ahora no. Bueno, estamos sí con las muestras de pintura, la muestra de Francisco Farnoqui va a durar un mes y ahí, bueno, vamos a programar la próxima presentación acá en el patio del museo. Así que, bueno, aprovechemos la oportunidad del canal y que ustedes nos dan para decirle, bueno, a nuestros jóvenes que acá está el espacio, bueno, que tienen que apropiarse y van a utilizarlo, porque no es solamente una inversión en recursos humanos de parte del museo, bueno, sino también un costo importante económico. Entonces, bueno, ya que tenemos este espacio, un espacio cultural nuevo, digamos, que vengan con las diferentes propuestas, lo que ellos tengan y que de alguna manera lo vamos a llevar adelante. Voy tratando revivir historias que no puedo repetir, no ves que tonto fui como el cristal insensible. Viento ya venga esa palmera en paz Te ruego que la vayas a buscar Decirte cómo es triste Mi corazón que no está allá Se escarcha, se escarcha Se empaña, se empaña Se parte si no puede reflejar Tus ojos Se escarcha Se descarcha Se empaña Se empaña, se empaña Se empaña, se empaña Se empaña, se empaña, se empaña